En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Es que me llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Es que me llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti mi vida yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya lo sentí en tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti te fumo no sería feliz Pero que me arroces en tus sueños de amor Nadie sin sentir tu calor En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Es que me llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Es que me llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Esa green Son tus ojos los que me van a alumbrar Y por eso que al amarte yo siento una paz Le doy gracias a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí Ya todo yo puedo lograrlo Te amo, sabes que te amo ya el te amo Y yo no podrías darte una y mil veces más Te amo Te amo, sabes que te amo ya el te amo Y yo no podrías darte una y mil veces más Te amo En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mí Es que te llena de mucho dolor Toda mi alemán Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Viva la Perdida Cumbiando el Mundo Baila 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 la cumbia Bendita mal